Vamos, que india bonita Venga busca Vamos, vamos Muy bien Luna Vamos, vamos, cha 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 Vamos, vamos Vamos Vamos, bonita Que buena la Luna A india Vale, vale Ven, cha 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 India, india Ven aquí, vini Cha 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 india Jara, vialo, vialo Cha 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 Shhh Cha Vini Jara, vamos Ven aquí Cha 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 unidad Hay una Í, va que lo ha cogido este Míralo bonito Muy bien que lo ha cogido el perro Muy bien el cachorro, vale muy bien bonito Venga como lo ha cogido mi cachorro Que bueno, vale valevini Muy bien Venga como lo ha cogido el perro, bueno bonito Ligero, ahí va el ligero como lo ha cogido Muy bien ligero Muy bien ligero Muy bien Venga vale Venga, vale, muy bien, ligero Mío, mío, muy bien, ligero Vale, palomo Palomo Vale, ligero, qué bueno Muy bien, mío, mío Vale, ligero, mío Eh, ya, vale Vale, ya, ligero, muy bien, tú y yo Vale, muy bien Ligero Muy bien, cómo lo has cogido, eh Muy bien Qué bueno el cachorro Muy bien, ligero